Atención vecinos de Viedma y Patagones que utilicen los servicios de la Terminal de Ómnibus de Viedma. El gobierno de la ciudad estableció el uso alternativo del predio de la terminal mientras se construya el nuevo edificio. Este uso incluye la reutilización del espacio para garantizar el servicio que presta la institución en un marco de orden y de seguridad. En esta primera etapa de la obra, el actual edificio seguirá funcionando como hasta ahora con apertura de boleterías, depósito de cargas, kiosco, gastronomía y sala de espera, entre otros servicios. La modificación más relevante es para el ingreso y egreso de los micros de larga distancia. Estos lo harán por calle Guido y tomarán estrada para aparcar en el actual estacionamiento de autos lindante al edificio. Además, se dispuso de otro espacio para que estacionen los vehículos particulares que accederán por la calle Estrada y La Madrid frente a lo que es la sede del Profarse. El ingreso de las personas al actual edificio se mantendrá por su puerta principal de la calle José María Guido. Se clausuró la salida por las puertas de atrás y se habilitó un egreso alternativo por la puerta lateral lindante a los sanitarios. La nueva terminal de ómnibus cuadruplicará a la actual en su dimensión. Las obras incluyen la refuncionalización del edificio en pie y la incorporación de un nuevo complejo para boleterías, confitería, locales comerciales y un amplio sector de espera. También se prevé la construcción de un espacio exclusivo para empresas dedicadas a encomiendas y paquetería, con el objetivo de evitar la formación de filas y la aglomeración de personas dentro del sector de boletería, como sucede en la actualidad. Todo el proyecto contempla la accesibilidad para personas con capacidades diferentes, espacios destinados a las necesidades de madres y o padres con bebés y niños pequeños, un sector de espera amplio con vista hacia las dársenas. Repito, todo esto está enmarcado en la nueva terminal de ómnibus de Viedma. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.